Música Bueno, la ciudadanía puede esperar un discurso cargado, lleno de realizaciones. Es el primer año de gobierno efectivo que va a tener este gobierno rindiendo cuenta, porque recuerden que en el 2013 estábamos rindiendo cuenta de apenas unos meses de gobierno, cuatro o cinco meses. Ahora el presidente va a referirse realmente a todo un año de realizaciones. Y este gobierno tiene la gran satisfacción siguiente, y yo pienso que el pueblo dominicano así lo ha visto, cómo está cumpliendo todo aquello que prometió. El gobierno está cumpliendo su programa de gobierno y todo lo que le prometió el país. Y como ustedes podrán ver en ese discurso, será un discurso donde se va a plasmar, donde se le va a decir al país de todas las cosas que hemos hecho. Muchas de esas cosas el país le está sintiendo, y por eso la gran valoración que tiene de su presidente y de su gobierno. Pero aquí podrá verlo en conjunto. Realmente uno se siente satisfecho de las cosas que se están haciendo. Se ha cumplido, hemos estado cumpliendo con las pymes, con educación, con agricultura, con el campo, con la gente, un gobierno cercano a la gente. Y todas esas cosas son las que, como dije, se prometieron en campaña y se están haciendo real. Alguien espera que hable de algunos temas como, por ejemplo, Loma Miranda, ministro. ¿Hablará de este tema el presidente? Bueno, ese es un tema que está en manos de los técnicos, y en su momento ya tocará referirse. Hay muchas evaluaciones, hay muchas personas que se han manifestado a favor de la explotación, hay otras que piensan que debe protegerse la loma. Y yo creo que yo soy del criterio de una explotación minera responsable. Si las condiciones están dadas para que se explote y se cumple con responsabilidad, debe ser. Porque Dios nos dio, nos ha puesto esos minerales de la tierra para ser explotado. Ahora, si es posible ser explotado. Si las condiciones ambientales no lo permiten, porque lo que vamos a hacer más daño que bien, entonces no debe explotarse. Pero si lo que vamos a sacar es riqueza para nuestro país y vamos a proteger el medio ambiente, debe explotarse. Va a hablar de eso el presidente. Bueno, tener a Freddy Aguas Vivas también con motivo de esta evaluación. Algunos llaman que este es el primer año real. El real, sí, el primer año real. Donde se notan los logros, no los logros. Teníamos un amigo con nosotros, a don Antonio. Ah, papi es una estrella. Usted le dice así, yo no me atreví mucho en el aire. Es de los hombres de más confianza, el presidente de la república. ¿Ah, sí? El presidente se reúne todos los días con papi López, todos los días. Mire, ¿y la siembra tuya de maní va? ¿O no te la van a dejar tus crellados? Yo tengo una gran siembra, pero es de hielo. Nosotros los vanilejos que sembramos hielo, entonces me están apoyando mucho en el gobierno con eso. Sí, el hielo fructifica. No, es que como tiene la cosa bien fría. Mira, a mí me gusta provocarte con temas históricos, con temas de prevaricación, pero voy a aprovechar tu condición de periodista y de bastante, ni contigo ni sin ti, y por eso tú caes, siempre te lo digo tan mal. Si te preguntan cómo tú evalúas o cuál es tu evaluación de este primer año de gobierno, este es segundo, pero el primero porque ya se nota lo que se hizo o lo que no se va a hacer, ¿qué tú piensas? Mire, yo pienso que muy bien, si tú comparas y tienes en cuenta algunas circunstancias atenuantes con las que Danilo tomó el poder, la primera de ellas es que Danilo encontró una crisis de tal magnitud que este 2014, este año 2014, es el primer año que Danilo va a poder hacer un presupuesto que se parezca un poco a él. Danilo, el pedacito que le dejaron en el 12, se lo dejaron sin un centavo de presupuesto y tuvo que hacer trucos de cámara para poder subsistir hasta diciembre, y el 2013 fue un año condicionado por un déficit fiscal de más de 200 mil millones, entonces tampoco pudo hacer presupuesto en el 2013. Entonces, este año 2014 es el primer presupuesto que Danilo ha elaborado, que es más o menos, badeando un poquito la crisis, puede hacer lo que quiere. Y el segundo aspecto es que en este año Danilo también podrá por fin nombrar su gabinete, porque en el primer año tampoco pudo nombrar su gabinete. Entonces, ¿tú crees que habrá cambios? Danilo cogió un gobierno sin dinero y sin gabinete. Entonces, ¿tú crees que hay cambios? Sí, sí, hay cambios, hay cambios, vienen cambios, todo el mundo entiende que deben haber cambios, hay cosas que hay que cambiar, la gente que le pidió un chance para que no creyeran que lo estaban haciendo mal y que no lo cancelaran, ya se le dio su chance, es más, un chance que pidieron un año se le ha dado año y medio de oportunidades, y entonces yo pienso que ahora, en esa circunstancia Danilo ha hecho un gobierno extraordinario, y así piensa el 88% de la población dominicana, porque hay que ver que Danilo está haciendo lo que él quería hacer, lo que él sabe hacer, y ese hacer de Danilo siempre está vinculado a una preocupación por las grandes masas, por el pueblo dominicano, por las cosas que el país necesita realmente. Se ha prescindido de aquella obra faraónica que jugó su papel, o sea, hay que decir que hubo construcciones que fueron fundamentales para la república, sin embargo, hay cosas que como que fueron estridentes, que hicieron tanto daño al gobierno de Leonel Fernández, y ahora Danilo ha podido corregir todo, hacer lo que nunca se había hecho y corregir lo que estaba mal. ¿Tú sabes que cuando te escucho evaluar de manera positiva la gestión de Danilo Medina Sánchez, el presidente de la república, y uno siempre se cuida de decir la gestión de Danilo Medina, menciona, por la experiencia que tiene, dice el 88%, es decir, no es incómodo decir que lo está haciendo bien cuando existe esa valoración, esa percepción, pero ¿qué hacemos con el número restante, Freddy? A veces dependiendo de dónde te muevas, y tú que estás en los medios, mañana, tarde y noche, en radio y en televisión, depende del programa y el grupo que escuche, tú dices, no, pero mi percepción también está errada porque esto no va a seguir con calma ni en paz, y hasta se habla de rompimiento y de luna de miel que no van a seguir. Bueno, ¿tú sabes que el primero que creía que su luna de miel iba a durar 90 días, 100 días, era el Danilo? Pues yo recuerdo que lo visité en los primeros días, nos vimos en el despacho, creo que en diciembre, asumió en agosto, dos o tres meses después, le decía yo, oye, Danilo, que sigues en un 85%, me dice, sí, pero deja que venga el presupuesto y que venga la reforma fiscal y que venga el déficit, para que tú veas como eso se desvanece. Resulta que el Danilo nunca ha bajado de ese 80% en cuanto a la valoración que tiene la gente, porque la gente entiende que tiene buenas intenciones y que lo que hace, lo hace con sinceridad, sin demagogia, y tratando de hacer lo que él entiende que es lo mejor para el pueblo, aunque no lo pueda lograr. Entonces, la valoración tiene mucho que ver con la buena intención que la gente le acredita al bienhacer de Danilo, y no necesariamente si lo está haciendo bien o mal. Hay gente que no está bien económicamente, pero cuando tú le dices, ¿cómo usted valora a Danilo Medina? Bien. ¿Tú entiendes? Porque no le atribuye su incomodidad económica, su malestar económico, no se lo endosa a Danilo. Pero sencillamente sigue viéndolo como producto de una realidad social de la República Dominicana. Freddy, entonces, estamos cambiando como país, y tú que has trabajado el tema histórico, lo sabes. Siempre se ha dicho que nos encantan las figuras autoritarias, las figuras que demuestran que son diferentes a nosotros y que tienen el poder, y que tienen 10 militares detrás, que tienen dinero, que apabullan, aunque la percepción de poder no tiene que ver con esa parafernalia. Entonces, al aceptar el modelo y el estilo de Danilo Medina Sánchez, que no deja de ser un modelo de que yo soy el presidente, pero actúa distinto, entonces quiere decir que estamos cambiando. Hemos cambiado, pero es un cambio que si tú quieres, es un cambio radical. Las mujeres cuando hacen un cambio radical, ¿verdad? Cuesta mucho, cuesta mucho. Estamos haciendo un cambio, porque es lo que tú dices. Es más, la percepción del presidente, aquí decían, bueno, tengo que tener sacos, tengo que andar con militares, porque el poder tú tienes que saberlo usar, el poder es para usarlo. Y Balaguer nos acostumbró a ese poder omnipotente, y lo hizo Leonel, y entonces cuando tú te encuentras con un presidente como Danilo Medina, que es accesible, que es humano, que, como dice, él ha humanizado la presidencia de la república, a la gente le ha gustado, y ha dicho, pero ven acá, pero se puede ser presidente y seguir siendo humano, y seguir estando no tan distante. Y tener poder. Y tener poder. Entonces, ese estilo de Danilo es muy difícil que alguien venga de nuevo con el estilo autoritario y pedante y demagógico, y que la gente le compre ese estilo. No se lo van a comprar. El que quiera ser presidente a partir de ahora tiene que ser como Danilo, necesariamente. Hay algo que uno no quiere dañar la fiesta. ¿Te acuerdas de aquello que dijo Fidel Castro cuando despedía al Che, cuando la muerte del Che? Si queremos saber cómo deben ser nuestros hijos, queremos que sean como el Che. ¿Ser como el Che? ¿Eso era una premisa? Bueno, y entonces, en este caso, en el caso de Danilo Medina, ahora el que quiera ser presidente tiene que ser como Danilo. Bueno, eso te lo digo fuera del aire. No vamos a aguar la fiesta, pero hay un problema que te irrita a ti, me irrita a mí. Y cuando digo tú y yo, estamos hablando de miles de dominicanos, que es la inseguridad ciudadana. Se está haciendo el intento, pero hay una percepción de que no se está haciendo lo que se debe hacer, pero hay que conectarlo con el Ministerio Público, con Poder Judicial y con Policía. A lo que uno llega a esta altura, me decía el otro día un crítico, ah, pero ahora tú estás defendiendo a la Policía. Te digo, no, defenderla, porque si no, pero sabiendo que es un trío que tiene que cantar bien, porque si no, va a desafinar. ¿Qué piensas, Freddy, al respecto? Exactamente, es un problema integral. Tú no puedes, pero dejaste algo elemental, la educación. Yo no puedo cambiar a la sociedad dominicana con la ola de criminalidad si tú no resuelves problemas esenciales de la sociedad dominicana. Ni cualquier problema esencial. Estoy hablando de pobreza, estoy hablando de una familia que no tiene con qué comer dos días consecutivos, y los niños llorando y el tigre sale a la calle o a vender droga o a asaltar para poder comer. Entonces, cuando tú tienes este panorama, tú tienes que atacar con la educación, que es lo que está haciendo Danilo Medina, transformando a través de una revolución educativa. Entonces, tú dices, tú tienes que contar con el Poder Judicial. El Poder Judicial es corresponsable de una gran cantidad de desastres que hay aquí. Acaban de matar a un hombre con 32 fichas policiales. Gente que sale a matar y dice, pero estaba condenado a cinco años por droga y salió y mató. Entonces, el Poder Judicial es corresponsable de lo que está pasando. El Ministerio Público, que hay una barbaridad con una parte importante del Ministerio Público. Pero tú tienes la persecución, la represión, los cuerpos represivos. Entonces, si tú no combinas todo esto, por ejemplo, Danilo está haciendo una inversión bellísima, interesantismo con el 9-11. Tú levantas un teléfono y no tienes que decir dónde tú vives o nada, sino que a los tres minutos tú tienes una ayuda, sea de bomberos, sea de ambulancia para problemas médicos. Eso va a ser transformador. O sea de policía. Entonces, ¿qué pasa? Que eso te va a reducir la delincuencia notablemente, porque un delincuente no podrá en tres minutos, con que tú logres levantar un teléfono y pedir auxilio, levantar el teléfono y lograr marcar el 9-11. Entonces, ya ellos saben dónde tú estás. Ellos saben quién es, que es Carmen Inbel, que me está llamando en su casa, que vive ahí, y te llega un equipo de auxilio. Entonces, ¿qué pasa? Eso va a empezar en Santo Domingo y en Santiago, pero cuando tú buscas las estadísticas, la mayor cantidad de criminalidad se desarrolla en Santo Domingo y en Santiago. Entonces, es una partecita. No estás resolviendo el problema, pero entonces hay que adecuar a la policía que pueda responder a esas expectativas. Y entonces, cuando tú dices, el Ministerio Público, por Dios, ¿cómo es posible que agarran a un tigre con 500 mil dólares? Y sencillamente, ah, mira, no hay pruebas para mantener los presos. Oye, pero ¿y por qué tú no le das? Déjamelo 15 días en una medida de coerción, en lo que tú investigas. ¿De dónde te saco ese dinero? Ah, yo soy comerciante. Ok, dime la transacción, porque para tú después hay más de 10 mil dólares en un banco. Tú tienes que firmar un contrato. No, pues, exacto. Que me digas, ¿dónde te saco esos 10 mil dólares? Ah, yo vendí un apartamento maravilloso, déjeme ver el contrato, vamos a ver. Entonces, hay un desorden con el Ministerio Público, hay un desorden con la policía, hay un desorden con los jueces, y entonces ellos se van tirando la pelota. Y además, una polémica pública, que eso no me gusta, en eso yo soy de la Guardia Vieja, eso se lava en la casa. En la casa. Hacemos una pausa y regresamos con Don Freddy Aguasvivas. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo siempre vivía deprimida, yo no tenía deseo de nada. Eso va, el proyecto de las mujeres también va. Eso me encantó. El presidente Danilo Medina visitó a las mujeres emprendedoras de Altamira, en Puerto Plata, a quienes le garantizó su apoyo. Y de ahí surge la idea de que nos asignen un presupuesto para un proyecto de bisutería y lencería, entiéndase, corcha, cortina, sábana, bulto. Pulsas, collares, aretes. Primero se hizo la estructura, o sea, el local, con máquina, maquinaria, tela, todas estas cosas. Las mujeres de aquí han tenido todos estos años solamente en la casa, que no han tenido la oportunidad de desarrollar su capacidad. Porque no teníamos ayuda de nadie. Somos una veinte mujeres que estamos con miras a crecer más. Estoy haciendo algo por mí misma y que uno se siente bien. Si tú eras mi vecina y tú progresas y yo progreso, vamos a vivir mejor. Había una persona que nos decía, haciendo bolitas, ustedes van a pagar ese dinero. Y sí lo vamos a pagar, haciendo bolitas y haciendo otro trabajo. Si tengo que llevar para Nueva York, yo sí vengo. El que pase el río a correr y a vender y para allá, en dólares. Nunca en la vida esto se hizo. Entonces yo dije, si esta es la primera vez, yo no me lo puedo perder. Freddy, hay un tema que, tú tienes cara de ese tema ya. Y son tus sometimientos. Y tú te ríes, pero cada vez que te ríes, las personas perjudicadas con tus querellas no se deben reír. Se irritan, se irritan. ¿No te han pagado todavía? Porque decían que tú... No, yo estaba toda noche listo, pero no aparecen, los tigres se han paniqueado. Pero muchas personas dicen, yo ayudaría, cooperaría, me solidarizaría con Freddy, pero. ¿Por qué ese pero con tus querellas? Bueno, tú sabes que aquí hay mucha doble moral, hay mucha gente jugando. Hay un exceso de protagonismo. Hay gente que se cree que son los únicos que tienen el derecho de encauzar este tipo de luchas. A mí me da tres pitos lo que piensen. Yo estoy haciendo lo que tengo que hacer en mi contexto histórico. pero hay gente que le da rabia no haber podido ellos tener las testosteronas como para hacer lo que yo estoy haciendo. Se limitan a hacer una rodita de prensa. Una vez tú tienes que mojarte. Entonces, resulta que tienen... El pero viene de que hay gente que... Hay mucha complicidad oculta. Aquí hay complicidad en sectores sociales. Porque ven solo la corrupción de un lado. ¿Tú crees que es verdad que cada uno de nosotros tiene su prevaricador favorito? Claro. Pero de eso se trata. Que tenemos nuestro corrupto favorito. Ahora, ¿qué pasa conmigo? Que a mí no me lo pueden decir. Porque yo he sometido a la gente de Hipólito. Yo he sometido a Reformista. Yo he sometido a empresarios. Empresarios privados. Y yo he sometido a Peledeísta. El único que he sometido a Peledeísta soy yo. Entonces, no puedo decir que es un problema político. No puedo decir que es un problema de resentimiento. Yo tengo sometido aquí por el tema eléctrico a los más grandes familias de este país que son unos ladronazos que están con el tema eléctrico de la Nación Eléctrica que están robándole al país. Yo tengo sometido a la gente de Rodón, pero yo tengo sometido a la gente de los peajes. O sea, hay una cantidad de gente del sector privado que yo lo tengo sometido. Pero en mi libro están todos los expedientes de la gente de Hipólito Mejía. Todos. Pero es extraño, ¿verdad? que organizaciones que de verdad tienen como norma la transformación ética de la sociedad. No hacen nada, sencillamente. No hacen, pero no quieren coadudar. No quieren en ningún momento. Y entonces, no los necesito, no me interesan. Sin embargo, oye, ¿hasta dónde llega la indolencia y la complicidad? Porque tú dices, tú no puedes tener corruptos favoritos. Ah, no, aquellos salen a enfrentar a Feli Bautista. Bueno, pues yo enfrento a Feli Bautista, pero enfrento todo lo que se le parezca. Entonces, hay gente que nada más escoge un solo corrupto y se va por ahí. Pero llega tanta la perversidad y la complicidad que en este momento esa gente está accionando en la Cámara de Diputados modificando el artículo 85 del Código Procesal Penal solo para eliminarle la facultad que yo tengo de querellarme para sacarle de Aguaviva del expediente de Víctor Díaz Rúa y por consiguiente la totalidad de los dominicanos, 10 millones de dominicanos y todas las organizaciones sin fines de lucro se quedan sin el derecho de querellarse sencillamente porque me quieren sacar a mí. Esas organizaciones no han dicho media palabra de cercenarle los derechos fundamentales, un derecho difuso que se ha adquirido con tanto sacrificio durante tantos tiempos de lucha y resulta que nadie ha abierto la boca para decir están cercenando el derecho que tiene la ciudadanía de querellarse en un país donde el Ministerio Público nunca ha actuado por modo tu propio para accionar contra un corrupto. ¿Tú conoces un solo expediente que le haya salido al Ministerio Público? Ah, mira, el rumor público señala a fulano de tal como corrupto y el Ministerio Público acudió e investigó eso. Es más, hasta cuando hay denuncia de la sociedad civil y denuncia de los ciudadanos tampoco actúa el Ministerio Público. Entonces, que yo tenga el derecho a querellarme y poner en movimiento la acción pública para tratar de castigar a estos corruptos. Esas instituciones no dicen media palabra, Carmencita. Nada. Mira, Freddy, a propósito de instituciones y de personas, algunos te imputan una vieja amistad con uno de tus querellados y dicen que realmente tú lo que no estás satisfecho porque como que se acabó, se acabaron los negocios con esa persona. Tú sabes de esa crítica, ¿verdad? No, no lo sabía, pero a mí me han dicho de todo. Yo le he quitado cinco millones de dólares, yo le he pidido dinero para que cuando tú no puedes doblegar lo que usa la CIA, lo que ha usado todo el mundo durante todas estas décadas de guerra fría es desacreditar a tu enemigo para tratar de quitarle calidad y fuerza a la acción que nosotros te llaman. Podrán decir todo lo que quieren. Yo te digo, con la forma directa en que yo he enfrentado estos sectores perversos y vergantes, tú no crees que si tuviesen un solo expediente contra mí ya no estaría aireado en todos los medios de comunicación a vida y por haber. Y yo le digo, pero yo estoy de frente, yo estoy denunciándolo, enfrentándolo y querellándome. Y yo le digo, ¿y por qué no vienen contra mí? Porque hay rumores, ah no, Freddy, esto, Freddy, ¿por qué me hagan un expediente? Es más, hubo gente del entorno que salió a tratar de fabricar un expediente, pero fulano andando investigándome por ti, de que cheque devuelto, que vaina, que se yo, bueno, porque busquen lo que quieran y yo estoy de frente y no me voy a parar, entonces que busquen lo que quieran. ¿Confías en el Ministerio Público? En este Ministerio Público que está ahí hasta hoy, hasta esta noche, Carmen. Esta noche y esta mañana, recuerdo. Esta noche y esta mañana, yo confío en Jenny Berenice, este ha sido un trabajo extraordinario, ha encontrado cosas maravillosas, increíble el expediente que esa mujer ha formado. No hay un juez en este país que no se atreva a procesar a esos corruptos, a víctole a todos sus cómplices. Freddy Aguas Viva no va a permitir que ustedes tengan un día feliz porque se van a quedar y no van a dormir bien. Señores, muchas gracias, buenas noches y buenos días. ¡Gracias!